hola qué tal amigos de este canal bienvenidos una vez más a otro vídeo el día de hoy voy a mostrarles algunos edificios abandonados que hay acá en palmira o son sitios más bien que dejaron de funcionar así que si les interesa esta clase de contenido yo los invito a que me acompañen hagan ese recorrido conmigo por uno de los edificios abandonados y entidades que ya no funcionan hoy en día acá en palmira así que acompáñenme no sin antes pedirles por favor que me regalen un like se suscriban a mi canal compartan este vídeo para que le pueda llegar a más personas y hagámosle vea y el primer sitio que vamos a conocer el día de hoy es este que tenemos acá este sitio acá se llama industrias metálicas de palmira esa era una fábrica que hacía pues diferentes trabajos en en metal y llegó a ser la industria de metales más grande de latinoamérica o sea la fábrica que construía muebles y sillas en metal más grande de latinoamérica y era de acá de palmira y pues esa fábrica ya no está funcionando hoy en día yo he visto trabajadores hoy en día que entran acá que hay vigilancia y todo eso o sea que hay otra otra empresa creería yo no está totalmente abandonada pero pues si la empresa que empezó a funcionar acá hace muchísimo pues ya dejó de funcionar ya creo que quedó abandonada eso me lo dijo un seguidor que pues me comentó acá y me aclaró pues la duda yo pensaba que era un centro recreacional abandonado pero no es una industria metálica de acá de palmira o sea que fabrican cosas en metal y está al lado acá de la industria harinera del valle una empresa bastante grande acá en palmira entonces vamos para el siguiente sitio que queda por acá cerca también me da mero talento palmireño yo aquí en el semáforo y bueno hagámosle ahora sí vamos a conocer el siguiente sitio que es por acá por la vía que nos lleva a esta candelaria y esa también nos lleva hasta el centro de palmira es un sitio bastante emblemático y no está del todo abandonado simplemente que ya no cumple la función a la cual fue encomendada desde el principio cuando fue construida ahorita hay un museo vaya funcionando pero pues ya no es lo que era antes pues cuando fue construida bueno en el sitio lo tenemos aquí no más vea vamos a tratar de meternos por acá esta es la famosa estación del ferrocarril estas son las bodegas aquí hay un museo hoy en día como les digo ya no es estación de ferrocarril porque el tren del pacífico como ustedes saben dejó de funcionar hace muchísimos años y es toda esta toda se encuentra abandonada aunque la han reparado y la han puesto bonita porque es un patrimonio de acá de la ciudad de palmira pero pues ya no es lo que era antes no metámonos por acá para que le damos más de cerquita esta es la estación del ferrocarril vea un sitio bien bonito bien agradable por acá está el equipaje y todo eso donde descargan las maletas y es una estructura con un estilo bastante clásico bastante colonial demos la vuelta por acá miren que hay un parquecito bien bonito donde hay banquita y todo eso más yo no recomiendo que vengan a sentar por acá no es el sitio y aquí está el letrero de yo amo palmira vean que es bien bonito y queda canto a la carrera 33 a entre 29 y 30 a la calle y el otro edificio que les quería mostrar es este este es el famoso tribunal o hotel del horcado es un hotel bastante antiguo con aspecto bastante republicano no la verdad no sé explicar este estilo pero es bastante clásico y estaba totalmente abandonado esta parte de acá no hay nada y allá pues hay un taller de motos un almacén donde venden motos nuevos esa parte citada ya si está pues aprovechada acá no acá está totalmente abandonado y le dicen que un tribunal que existe un tribunal allí o un hotel del horcado dice la gente con nombres no seguramente lloró alguien ahí vamos para el siguiente sitio que está acá cerquita en el centro por acá salimos también es un edificio bastante emblemático acá en el centro hay dos más bien tres ya voy a mostrarles cuál es bueno para llegar al siguiente sitio que está pues en desuso vamos a voltear acá en el centro de palmira tenemos que llegar hasta acá está todo el parque pero entonces yo creo que le tenemos que dar la vuelta por acá porque este sitio es peatonal y no nos podemos cruzar por ahí para rodear el parque entonces tenemos que dar la vuelta acá este es todo el parque de bolívar entonces metamos por esta para que demos la vuelta al parque bueno hay tranconcito está ahora por acá por palmira vámonos por aquí para ubicarnos entonces tenemos que ir hasta el fondo para que podamos coger la del parque de bolívar no creo que es esta que está aquí nomás sí para que podamos rodear el parque y salir para los dos edificios que hay acá nos damos la vuelta aquí pues y tenemos que llegar acá a la principal del parque de bolívar ya que por acá está bastante movido no hoy es que hoy es jueves y está bastante movido acá palmira como siempre el centro de palmira es bastante activo bueno así sigamos derecho ya que está lleno este parque para eso yo creo que tenemos que cuadrarnos por acá porque yo creo que por aquí nos salimos bueno hagamos acá a ver si el guarda no nos regaña este es el teatro materón aquí se transmitían películas en el año 1950 si no estoy mal transmitían películas de méxico y de eeuu hoy en día no es un teatro está funcionando como un centro cultural hay una biblioteca allí y está dedicado solamente a eso aún a un centro cultural ya no es teatro y es bastante antiguo este sitio no está abandonado simplemente cambió como de temática ahorita un centro cultural y es muy bonito pues lo quería meter en este listado aunque no un sitio abandonado porque puede un sitio bastante emblemático de acá de palmira y ahorita así entonces vamos para el próximo sitio que es aquí mismo en el parque bolívar y tenemos que dar la vuelta por acá tenemos que rodear todo el parque está bastante activo no están las tinteras los pensionados por acá la gente que le gusta venirse a sentar acá a disfrutar de la naturaleza del parque bolívar y además está haciendo un fresquito bien bueno no está haciendo sol está bien chévere el clima hoy ojalá no llueva para que podamos terminar de grabar el vídeo bueno el sitio está aquí cerquita está aquí diagonal citó apenas a la iglesia del parque bolívar que se llama catedral nuestra señora del rosario del palmar que es esta y ese es el sitio voy a cuadrarme por acá este es el sitio esta es la antigua alcaldía de palmira es un edificio de tres pisos de estilo francés es bastante bonito hoy en día ya no hacen esas construcciones acá en colombia ni por el hijo de madre ya todos los edificios son así planos sobrios y esa es la alcaldía esa es la que la reemplazó es un edificio moderno y pues ya no hacen edificios así tan bonitos como este y este es un sitio que está totalmente abandonado yo no sé por qué acá en colombia estos edificios no les dan como un uso diferente como en buga en buga pudimos analizar que hay edificios así republicanos que tienen como almacenes abajo sitios así donde se pueden aprovechar en la parte de abajo y en la parte de arriba y hoteles antes de un sitios que siguen siendo patrimonio pero aprovechables esto es un patrimonio de la ciudad pero está ahí abandonado o sea que está inaprovechado y está aquí al lado de la iglesia entonces vamos para el siguiente sitio que está acá al lado de la galería es bien bonito no a mí me gustaría hacer como una exploración urbana un día acá sino que es que acá en colombia las exploraciones urbanas son bastante complicadas son peligrosas bueno yo creo que en todas partes del mundo pero más acá pero si sería bueno como entrar un día alguno de esos edificios no para ver qué es lo que hay adentro bueno vamos a ir a buscar el siguiente sitio está acá también en el centro y es un sitio bastante emblemático que a la gente le gusta muchísimo por su estructura por su arquitectura yo cuando lo vi dije bus el edificio está abandonado pero es gigantesco pero era para que lo conozcan y a la gente la mucha tristeza porque terminó como en si en estado de deterioro terminó en ruinas bueno no en ruinas no se ha caído todavía pero pues está abandonado si pasa bueno bueno entonces vamos a ir hasta la galería pues esto para casa movido el centro bajano no me gusta mucho el centro de palmira porque es bastante activo vamos a ir hasta el fondo para que cojamos toda la vida de la galería y volvemos bien y alcancemos a voltear a rodear todo el edificio este es un sitio complicado acá del centro de la ciudad bueno hoy en día lo han recuperado bastante porque antes era peor bueno aquí estamos cerca de lara y cerca de la plaza de mercado yo creo que en esta zona hace muchísima falta un semáforo porque mire aquí hay un cruce súper importante de la ciudad y uno se tiene que meter como pueda porque aquí no hay semáforo pero creo que le hace falta bastante bastante un semáforo aquí en estas dos esquinas precisamente en la galería y no hay semáforo que es donde la circulación es más concurrida entonces volteamos la por acá ya por acá llegamos directo al sitio esa es toda la galería hace rato yo no veía la galería tan movida en estos edificios también lo hubiéramos incluido aquí no en la lista pero bueno voy a ir hasta el próximo sitio que está por acá está súper súper movida todo esto hace rato en serio no veía la galería así tan movida mano pero qué chévere no a mí me gusta así estos sitios que hay harta gente hay harto movimiento se mueve el mercado por acá yo pienso que estamos hoy es jueves apenas no a de ser porque estamos en quincenas y no me acordaba claro en la quincena se mueve más entonces tenemos que ir hasta acá este anteriormente en un sector bastante deprimido de palmira bastante peligroso hoy en día le han metido harta seguridad esto y ya no es tan peligroso esto mantenía lleno de puros indigentes de gente que se metía a sus vainas raras pero hoy en día es un sitio así todo comercial y este es el edificio que quería mostrarles este es el famoso colegio champañate es un edificio que está destinado está destinado a la educación o sea era un colegio al principio empezó funcionando como colegio masculino no sé si habrá habido algún momento de la historia que hayan recibido mujeres acá pero empezó como un colegio masculino demos la vuelta por acá para que vean que el colegio rodea casi toda la manzana vea el colegio champaña de los hermanos maristas bueno mire pues es el edificio champaña bien bonito no iban a volver este sitio un hotel de lujo pero las condiciones del lugar de este barrio no se prestaban porque el barrio en un tiempo era bastante peligroso bueno hoy en día no es que sea un sitio muy seguro que digamos todavía siguen habiendo habitantes de calle y se volvió un sitio así como muy como muy peligroso en una época este era un barrio de gente acaudalada y de un momento a otro cambió y ahorita es un barrio pues que ya no es tan seguro entonces por eso se evitó construir un hotel de lujo acá ya ese proyecto desapareció ahorita es un lugar totalmente abandonado y creo que hay una familia viviendo allí vamos a coger toda la carrera 28 a no esa es la 27 para llegar hasta la versalles para llegar hasta la versalles por la calle 47 porque por allá hay otro edificio abandonado bastante interesante bueno esa es toda la calle 27 la carrera 27 y esa es la que nos lleva también a la versalles y a la salida con cali también pero acá salimos derechito este también es el centro de palmira todavía hay harto comercio por acá no ya yo les he mostrado bastante estos sitios acá en palmira bueno vamos a avanzar hasta la versalles porque allá está por el edificio que vamos a visitar eso por acá está bien movido no está bien activo a mí me gusta venir mucho el centro de palmira porque siempre mantiene así todo activo y uno acá encuentra de todo todo lo que se necesite acá hay supermercados tiendas de tecnología almacenes de ropa de zapatillas de repuestos acá hay una iglesia bien bonita vamos a ver si llegamos al sitio hay harto tráfico por acá mano esto es normal en todos los centros de las ciudades grandes y palmiro es una ciudad grande esto ya no es pueblo esto ya hace rato dejo de ser pueblo y esto es una ciudad bueno este es el parque de la factoría todos estos sitios ya se los he mostrado pero acá tenemos que salir derecho a la versalles por acá también salimos al barrio obrero nos lleva derecho también este sitio es bien bonito ¿no? bien chévere este sitio por acá y por acá el tráfico en semana se mueve así suave no es tan complicado en esos momentos por lo que es quincena y la gente anda como haciendo mercado haciendo sus vueltas entonces por eso es que está así tan movido vea esa es una iglesia bautista es bien bonita ¿no? no la incluyo en este conteo porque no está abandonada es una iglesia que sigue en funcionamiento entonces estamos buscando solamente edificios que están abandonados que ya no funcionan o que ya perdieron la función para lo que fueron construidos entonces vamos a ir pues hasta la versalles para que lleguemos al siguiente punto al siguiente edificio que está abandonado salgamos por acá a la 28 porque acá hay otro sitio uy ese sitio también está abandonado y este también como que era otro cole pues este lo hubiéramos incluido en la lista también ¿no? bueno por acá está el KFC por acá hay un ARA también ahí está el KFC nuevecito está bonito este KFC ¿no? este es todo el sector de la Versalla acá hay una bomba también hay un ARA hay diferentes supermercados acá es un sitio bastante movido y este sitio yo no sé si les había contado que van a ser un deprimido acá para arreglar la movilidad o sea que va a quedar bien bueno esto acá porque dicen que también van a ser una parte peatonal por ese deprimido entonces la gente va no solamente a circular mejor en su vehículo sino también a pie porque este sitio es bastante concurrido acá es donde queda la terminal de Palmira es una terminal improvisada porque Palmira no tiene terminal tiene apenas un terminalito en por allá por la carrilera y este terminalito acá si se le puede llamar así porque Palmira como tal no tiene una terminal yo creo que esta ciudad ya debería tener una terminal grandísima porque esta ciudad es la más importante después de Cali acá en el departamento del Valle del Cauca junto con Buenaventura, Buga y Tuluá son de las más importantes que hay acá en el Valle del Cauca entonces ya es hora de que vaya teniendo su buena terminal gigantesca así como la de Cali como la de Tuluá como la de Buga bueno vamos aquí a la calle 47 para que podamos llegar al sitio por acá llegamos derechito por acá está la policía está el tránsito también por acá usted puede sacar el pase su licencia de conducir por acá está la mar del bosque por acá hay diferentes establecimientos así que le pueden servir mucho a usted si va a ser como un trámite por acá hay hoteles también entonces por aquí ya estamos llegando bueno miren este es el próximo sitio que vamos a visitar el día de hoy este es un convento abandonado que se llama el convento Rosa Virginia vamos a darle la vuelta para ver si encontramos un sitio donde podamos salir más rápido porque creo que no se puede rodear vamos a ver ah si por acá nos podemos meter desde acá se alcanza a ver el convento ¿no? demos la vuelta por aquí a ver metámonos por acá vamos a ir hasta la entradita nomás porque es que este sitio acá es bastante peligroso a ver que no hayan huecos por acá vea este es el famoso convento abandonado Rosa Virginia el convento abandonado Rosa Virginia de Palmira en sus inicios operaba como una cárcel para mujeres con mazmorras de tortura para delitos graves luego pasó a ser un convento bajo la autoridad de las monjas quienes imponían su fe a todas las niñas que pertenecían a este lugar hoy en día solo quedan las ruinas de aquel pasado lúgubre y sombrío reflejado en un enorme edificio totalmente abandonado en este convento abandonado aparte de la educación religiosa como objetivo principal también se impartían clases de costura y modistería además de clases de cocina nadie sabe cómo una estructura tan grande pasó a ser un lugar que se pierde cada vez más entre la maleza dominado por la naturaleza la cual reclama su lugar es un sitio así todo todo abandonado acá ya no hay nada en este convento vea toda esta la manzana que rodea este colegio ese antiguo colegio que en un tiempo inició como una cárcel esto era una cárcel para mujeres y después cambió a convento acá habían internas también externas porque simplemente venían a estudiar y ya se iban para su casa las que vivían por acá cerca vea pues este es el convento abandonado Rosa Virginia es un lugar totalmente tétrico y acá en este convento asustan pero no asustan fantasmas sino gente de carne y hueso que vienen a meterse de buscosas raras acá entonces se vuelve peligroso es por eso porque viene mucha gente de la mala vida a meterse ahí aunque ahorita hay vigilancia y todo eso pero pues un solo vigilante no es suficiente bueno ahorita sí vamos para el último destino que es en la salida hacia Pradera y es un sitio que se encuentra dentro del bosque municipal vamos a ver si lo podemos hacer porque la otra es que el bosque municipal esté abierto y el último sitio abandonado que vamos a grabar el día de hoy como ya les había dicho se encuentra dentro del bosque municipal acá al lado del batallón de ingenieros al lado del batallón de ingenieros Kodazzi acá en este barrio que se llama El Bosque entonces tenemos que ir hasta el bosque municipal ojalá esté abierto porque es que es mediodía no sé si lo cerrarán mira tan bonita esta casita el bosque municipal como tal no está abandonado esto está activo y antes yo veo que le han metido platica que le han metido amor acá se me ha alumbrado también hay juegos para niños es un sitio muy bonito y ya es activo sino que el sitio yo te les digo está adentro del bosque municipal y está cerrado no, está cerrado voy a meterlo por allá por acá está abierto buenas ¿está abierto? no señor ahora está a las 2 ¿a las 2? ¿qué horas son? bueno el sitio está cerrado y abren a las 2 bueno el sitio que les quería mostrar eran las piscinas del bosque municipal son unas piscinas que están abandonadas que en un tiempo fueron las mejores que habían acá pues en el casco urbano de Palmira eran increíbles esas piscinas yo estuve ahí bañando también cuando era pequeño y yo la última vez que fui estaba en estado de abandono se veía una cosa ahí toda triste y pues es un punto muy importante allá dentro del bosque municipal porque como tal el bosque municipal es un sitio que todavía está activo y es súper bonito y la gente va a hacer ejercicio hay clubes adentro hacen eventos es un sitio muy bonito pero pues donde yo quería ir era a las piscinas y al lago donde había una babilla también hace como 10 años no sé si todavía estará y era para ver si las piscinas todavía seguían activas y si el restaurante que estaba en el lago todavía seguía activo porque la última vez que fui estaba en estado de abandono estaba creo que en reparación también escuché por ahí que iban a hacer un proyecto de reparación no sé cómo estará hoy en día quizás de pronto lo hayan reparado y quizás las piscinas estén abiertas ya porque como les digo hace un año yo fui y estaban cerradas y estaban abandonadas y estaban llenas de males entonces el que sepa para que me lo hagas saber aquí en los comentarios por favor y hasta aquí dejamos este video si les gustó no olviden regalarme un like suscribirse a mi canal y si conocen más sitios abandonados acá o que dejaron de funcionar háganmelo saber aquí en los comentarios compartan este video y recuerden que como siempre nos vemos en la próxima chao 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 chao